La señora Lucía Espinosa es una lideresa del barrio Avenida Centenario. Dámela cordial bienvenida. ¿Cuál es la reacción de la comunidad luego del anuncio de las autoridades locales sobre el reinicio de la pavimentación de la Avenida Centenario en su segunda etapa? Sí, ingeniero, buenos días. Pues totalmente contentos. Fue una noticia importantísima para nuestro sector. Mire, ya llevamos más de dos años prácticamente con esta vía cerrada. La gente, el pueblo, la necesita, la necesita la vía porque nosotros tenemos la oportunidad de recibir gente y preguntan cómo siendo una ley tan importante en el pueblo la tienen tan abandonada. Pero lo recibimos con gran emoción, contentos y esperábamos, esperábamos que esto se dé después de tantas dificultades que han tenido. Gracias a Dios han podido solucionar, han llegado a un acuerdo que es muy beneficioso para nosotros, como habitantes del sector y para el pueblo en sí, ¿no? Bueno, contentos, esperamos, nos dan que seis meses que nos pueden entregar la obra y pues ojalá, Dios quiera que contemos con buen tiempo para que, porque las excavaciones que tienen que hacer son profundas. Entonces, eso le pedíamos al ingeniero que aprovechara ahorita el verano, ¿sí? El verano porque en cuanto entre el invierno se nos complica y no queremos que se alargue. La verdad, la esperamos con ansias para que todos nos puedan visitar y se den un pasito por la avenida como era antes. Lucía, además de la recomendación de iniciar los trabajos en esta época a realizar las excavaciones para terminar lo que es la instalación de tubería de alcantarillado, pues el principal y luego pues en la parte alterna, ¿qué otras recomendaciones ha realizado la comunidad cuando tuvieron la oportunidad de reunirse con el alcalde? Bueno, una recomendación que le hacíamos al ingeniero y le preguntábamos que si vamos a tener la oportunidad de tener reductores de velocidad. Nos dicen que en el contrato no están contemplados, pero que por parte de la administración van a hacer la gestión porque si, o sea, esta vía pavimentada es necesariamente que tenga sus reductores de velocidad, que tengan en cuenta también la gente que quiera trabajar de acá del pueblo, del barrio, si hay necesidad de ocupar unas chicas, mujeres, pues que les den la oportunidad. Eso les hacíamos la sugerencia. Y otra también que le sugería yo al ingeniero personalmente, que tenga muy en cuenta porque como nos van a quedar separadores también, en la parte de arriba no lo tuvieron muy en cuenta, lo rellenaron mucho de cascote y ahora mire, les sembraron los árboles y la verdad no progresan con mucha facilidad. Es difícil. Entonces, eso sí le pedíamos que nos tengan bien en cuenta esa parte. Pues vamos a estar pendientes, ¿no? Porque como usted dice, es una obra anhelada no únicamente por los moradores del barrio, sino por toda la comunidad de San Doná, porque se trata de una vía principal en la salida acá hacia el municipio de Consacá. Muy amable. Sí, bueno, ingeniero, muchas gracias. Sí, sí, estaremos pendientes, pendientes de todo lo que se haga en el pueblo, porque aparte de avenida queremos, hay muchas calles que necesitan y sabemos que en este periodo lo vamos a hacer, lo vamos a tener. Hay muchas calles que necesitan pavimentación. Mire, la principal la tenemos, tenemos unas vías que nos comunican con el barrio Campo Alegre, que también son muy necesarias. Entonces, vamos a ver cómo junta, cómo hablar con la administración, a ver qué se puede hacer, para que ojalá todas las calles del pueblo quedaran pavimentadas. Pues nosotros vamos a tratar de gestionar con las alternas que tenemos, con la Junta de Campo Alegre y Avenida, para ver qué se puede hacer. Si no se puede pavimento, así sea un adoquinamiento, para que quede completa la obra. Muy amable. A usted, ingeniero, muchas gracias. Gracias.